El Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37 En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo, ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¡Qué clase de palabra es esta! Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es realmente de una profundidad asombrosa este evangelio porque tiene un detalle que es bueno recalcar. Tú lo captaste posiblemente. ¿Cuál es? Que el demonio que habla por medio de aquel endemoniado que dice, tú eres el Santo de Dios. Nosotros lo sabemos. Esto nos remite un poco, ¿sabes? Al apóstol Santiago. El apóstol Santiago en su carta, capítulo quinto, dice, ¿Tú dices que crees? Pues mira, hasta los demonios creen, mas sin embargo tiemblan. Se acaba de demostrar, el demonio cree, tú eres el Santo de Dios, pero tiemblo porque tú tienes poder sobre mí. Y por eso Jesús entonces viene y le dice, ¡Cállate y sal de él! Habla en nombre propio, yo te lo digo, deja a este hombre y sal. Y el demonio obedece. Por eso nosotros estamos invitados a una fe alegre, a una fe, si quieres, optimista, gozosa. Mira bien, el demonio manifiesta creer en Jesús, pero lógicamente le tiene pavor y miedo porque le puede aniquilar como de hecho le aniquila. Nosotros debemos creer sin miedo, sabiendo que en Jesús está el poder para resucitarnos, para volvernos a la vida, para estar siempre con Él y para Él. Y recuerda que una de las maneras, como podemos ir cada día saliendo del mal, es la palabra de Dios. ¿Qué clase de palabra es esta? Comenzaban todos. Cuando yo recibo, cuando tú recibes la palabra de Jesús, estás entonces en verdad recibiendo una palabra que ilumina, una palabra que da luz, una palabra que Él te ayuda a surgir cada día más y más, para buscar siempre el bien y para que el mal vaya saliendo de ti como salió de aquel hombre. Por eso Jesús, como aquel hombre, yo me presento ante ti. Desaloja de mí todo lo que no es de tu agrado, Señor. Hoy te quiero decir, como te decía San Juan Bosco, Señor, aparta de mí lo que me aparta de ti. Aleja de mí lo que me aleja de ti. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.